Variadas ofertas recreativas orientadas a los más pequeños de la casa estuvieron en los parques infantiles, así como la Casa de Cultura Provincial y el Jardín Botánico. Garantizamos desde acá, desde el gobierno, desde la propia Comisión de Recreación, un programa de actividades que llegara a todos los públicos, específicamente potenciando el trabajo en las comunidades, esas de difícil acceso, que por la lejanía o por sus situaciones geográficas, desgraciadamente no cuentan de todas las posibilidades para poder disfrutar de todas las atractivas opciones del verano. Destacar la Ruta Cultural por los Caminos de Serapí, una ruta patrimonial y cultural, recreativa, que busca atraer los niños de esas comunidades y transitarlos por todas las instituciones, los locales, y las actividades que se programan acá en el territorio. Estas ofertas sirvieron de colofón para un verano en el que, a pesar de las dificultades eléctricas, económicas y de diversas índoles, existieron opciones recreativas para los más pequeños de casa. En realidad me gustaron mucho, yo cuando era chiquita, así que me gustó ese ambiente y me encantó. Muchos niños actuando y disfrutando, estuvo muy bonito. Los cursos de verano también tuvieron su fin en la Casa de Cultura Provincial, donde se pudo ver el avance de niños y jóvenes en tan solo dos meses. Desde Santispíritus fue un reporte de Félix Rafael Suárez, Noticiario en Marcha.